¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un vídeo y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña. Hoy voy a estar hablando de la novela Dientes de Dragón del autor Michael Crichton, la novela póstuma, la última publicada del autor ya que falleció hace varios años. Es una novela muy ligera muy corta de 310 páginas aproximadamente con una tipografía bastante cómoda para la lectura. Ahí les voy a mostrar más o menos cómo son los inicios de los capítulos. La verdad que se lee muy rápido y es muy interesante. Voy a contar brevemente de qué trata el argumento o la premisa de este libro y trata sobre William Johnson que es un joven de la universidad de Yale. Él se encuentra ahí en la parte de la universidad donde los alumnos se reúnen, comen y tiene una discusión con uno de sus compañeros ya que William Johnson es un chico de una familia acomodada de clase media alta donde la verdad tiene todo servido por así decirlo. Nunca tuvo problemas económicos, nunca se ha enfrentado a ningún tipo de riesgo y esto es algo que a él también lo tiene medio incómodo por así decirlo porque siente que le falta como más riesgo o aventura a su vida. Entonces con este compañero, también otro que es presumido, lo desafía y le dice que él no es capaz, que no tiene las agallas necesarias para sumarse a una expedición que está organizando uno de los profesores de la universidad llamado Marsh. Este profesor lo que hace es juntar a un grupo de alumnos y llevárselos de expedición al oeste. Al oeste que digamos en esa época en 1876, que es el año en el que está basado este libro, estaban en la época de los nativos americanos. Era un lugar todavía que no estaba urbanizado por así decirlo y era muy peligroso. Entonces este profesor reúne a todos estos alumnos para ir hacia el oeste con la premisa de encontrar fósiles de dinosaurios. Es así como William se une a la expedición y se va a ver realmente cara a muchísimos riesgos porque el oeste no es nada lindo y es bastante agresivo y lo más importante va a ser que William va a tener que demostrar que ella es un hombre y cómo va a tratar de sobrevivir a toda esta aventura. La verdad que es un libro que es muy entretenido. Lo disfruté muchísimo porque es un libro ligero, es corto y va directo a la aventura de por sí. Esto se presenta en las primeras páginas, las primeras cinco o diez páginas. Ya tenemos planteada la situación que va a enfrentar William Johnson y de lo que siguen adelante es toda la aventura que va a enfrentar en este oeste tan tan agresivo y tan árido y peligroso. La verdad cada libro que leo de este autor me gusta más. Me divierto mucho con estos libros. La verdad que la paso muy muy bien. Es un autor que a mí me gusta muchísimo. Esta novela igual se nota que es una novela póstuma. Acá en el epílogo tenemos más información de cómo cuenta su esposa que encontró estos manuscritos en lo que era el despacho del autor de Michael Tleton y como que fue armándolo, compilándolo. Él había hecho varias investigaciones. Es muy interesante para después publicarlo. Creo que igual, no sé, es mi parecer, hay alguna mano que lo ha terminado de editar o finalizar el libro. No sé si cuando lo encontraron estaba completamente finalizado. Puede ser que sí. Es un libro un poco corto, pero cierra completamente. Tiene un final totalmente conclusivo. Nada queda a medias tintas. Y hay algo muy sorprendente que a mí, la verdad, me sorprendió al final. Que acá no está detallado, detallado, que no lo puedo decir, pero que le dio un tinte extra a esta novela que me dejó bastante sorprendido y muy interesado. Bueno gente, espero que les haya gustado este vídeo. Les dejo aquí abajo las redes sociales, como siempre, para que nos mantengamos en contacto. Gracias por suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Y nos vemos la próxima con un vídeo más.